Las modelos visten de morena en San Patricio Plaza y Plaza del Sol. Visita su tienda online, morenastudio.com. Aprovecha y encuentra tus jeans y looks favoritos en morena. Matilde hizo bolsa. Matilde, Stephanie, ¿cuánto hizo Matilde con su bolsa? Gracias a su bolsa hizo 203. ¡203 dólares, Matilde! ¡Felicidades, mi amor! ¡Wow! ¡Qué linda! ¡Hombrecito, Matilde! ¡Dios te bendiga! ¡Gracias, Matilde! ¡Dale por 203 dólares, mi amor! ¡Nos vemos ahorita, Matilde! ¡Bendiciones! Mira, tú lo pediste y Telemundo te complace esta noche a las 8. Repetiremos el capítulo revelador de Marashly. Que no pudimos ver en su totalidad el pasado miércoles debido a la interrupción de servicio eléctrico. Tu novela de las 8. Mira esto, mira esto, mira esto. Mi mamá me contó todo, me contó todo. Esta noche, prepárate para este capítulo revelador. Hija. Mamá. Me temo que hay cosas que necesitas saber. Quizás no tengamos la oportunidad de hablar a solas. Majur, debemos salir de aquí. No permitas que nadie vea este video. Vives una gran mentira. Marashly, esta noche a las 8 por Telefundo. Señoras y señores, y el ganador o la ganadora, que pasa la próxima ronda por el carro a cero millas, lo es... Piensoas y señores, Mr. Spike, you won, Mitch, you won. Mi amigo. Tienes por dentro, coneces, ¡m consciente! Chico, nosotros hemos estado Durante todo el programa Nosotros hemos hecho un reto Por el 10K Y yo estuve lavando el agua a Alexandra hoy Y ella estuvo con nosotros hoy Todo esto que nosotros lo hacemos Es solo por un fin Primero que usted la pase bien en su casa Se ríe y la pase bien Y lo más importante Que hicimos los retos Para contribuir y darnos nuestro granito de arena Al hospital pediátrico Alexandra, usted es la madrina Y primero que gracias por estar aquí con nosotros Que la pasamos brutal Y gracias a usted la madrina De la carrera y la pasamos espectacular Gracias Alexandra por tu trabajo Y yo le quiero dar las gracias Alex es mi hermanito Y yo me siento en esta producción Como si fuera parte de ella Porque siempre han sido solidarios Conmigo Alex Pues nada, tú sabes La relación y la amistad tan bonita Que tenemos con tu familia Tú con la mía Y desde que ustedes llegaron a Telemundo Yo no he hecho otra cosa que no sea disfrutármelo Y estar agradecida de que me hagan parte De ustedes Y en efecto hicimos este reto Los tiempos de la carrera Todo por un fin importante Y que tú te hayas unido Alex Ayudarme a recaudar ese dinero Para la Fundación Hospital Pediátrico Para mí vale demasiado Demasiado te agradezco Y estoy feliz Alexandra Y este reto Y todo esto que hicimos Para pasarla bien Realmente Esto Que está aquí Era el motivo Fundación Hospital Pediátrico 20.350 dólares Gracias a todos los auspiciadores Que hicieron posible Esta donación Que llamaron a Alexandra Llamaron orgánicamente Y recolectamos todo esto Gracias a todos los auspiciadores Así que Alexandra Usted es la madrina En nombre de Puerto Rico Gani Y de todos los auspiciadores 20.350 dólares Gracias Fundación Hospital Pediátrico Gracias Gracias Te quiero mucho Vale A ti a todos Gracias Buenas noches Se nos vemos el miércoles Lo logramos 20.350 dólares Para los pintores Los problemas